Si que debiera confesárselo, pero me angustio solo de pensar He decidido ocultárselo, por no hacerle a llorar No, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animal Me gana la hermosura placentera, y aunque se siente bien, se siente mal Sé, sé que debiera confesárselo, miré sus ojos y me arrepentí Lavé mis labios con agua y jabón, y mil besos le di Y no, yo no soy fiel como quisiera, me ganan los instintos de animal Me vence la hermosura pasajera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón la ama Si que debiera confesárselo Y prometerle que voy a cambiar Pero si ella me conoce bien, no la voy a engañar Y no, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animal Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón que la ama Y no, yo no soy fiel como quisiera, me vencen los instintos de animal Me gana la hermosura pasajera, y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón, mi corazón que la ama Mi corazón que la ama Mi corazón que la ama Gracias.